Hola kimachitos, kimachitos, bienvenidos al día de hoy al canal Bueno, hoy pues no vamos a maquillarnos, hoy les voy a enseñar unas compras que dicen Shane de pelucas Y pues vamos a ver qué tal llegaron, bueno esta de aquí también es de Shane y me super encanta la verdad Y bueno, pues vamos a experimentar a ver otras pelucas que he pedido Y bueno, pues cualquier cosa les estaré dejando en la cajita de información los códigos de las pelucas Conforme a lo que va a ir el video, enseñando las pelucas que voy a ir mostrando en el video Así que bueno, pues antes de todo no olviden suscribirse si les gusta este tipo de videos Y activar su campanita para que así Youtube les avise siempre y no se pierdan ningún videito Así que bueno, ya no les hablo más y empecemos Ok niñas, pues bueno, aquí vienen las pelucas, voy a enseñarles cuatro pelucas Entonces tengo unas cuatro más, pero voy a hacerlo en otro video Así que estén atentas y no olviden activar su campanita Así que bueno, viene en estas bolsitas pelucas Bueno, les voy a poner, bueno no me acuerdo el precio Pero estaban menos de 20 dólares, ok? Estaban entre 15 dólares, 16 dólares, unas a 12 dólares Así más o menos en ese rango de precios Y pues la compré cuando estaban en ofertas Entonces sí, están, pues viene así con la bolsita Su, la parte de aquí para que la peluca no se desordene ni nada de eso Y pues aquí es la primera peluca Es, ah, es una de, que trae colores, vean Es con rosa y hasta me olvidé que había pedido Este, tiene como un azul Sí, un azul, un rosa parece Más o menos Viene con su mallita especialmente Pues para que, ya saben, para que no se No se Ay, disculpe, me está todo suave Ok, la mallita pues para que no se No se me despeinen las pelucas Viene con su relleno Para que anden, pues ahí no se vean tan aplastadas Y la peluca pues estaría así, vean Ahí está Anda un poco despeinadita Pero pues ahí está la peinamos Algo más o menos así Está bonita Y lo que me está gustando bastante es, vean No sé si, ay, espérense Espérrense, no sé si la cámara lo enfoca Pero ahí está, no sé Si ven la raíz, o sea, se mira súper natural Está muy bonito Me sorprendió, o sea, para el precio Sí me sorprendió bastante Igual que esta de aquí La peluca que traigo aquí Vean la raíz Es súper, se mira natural la verdad Bueno Entre aspas, pero sí se mira natural Bueno, entonces me voy a medir Esta peluca también es de Shane Sí, por eso yo amo las pelucas de Shane, niñas Están muy buenas Voy a probarme esta peluca de aquí Entonces me voy a quitar Mi peluca rubia En sí, esta peluca rubia Me la compré pensando en hacer Este, un maquillaje de Sailor Moon Y pues hasta ahora no me la hago, imagínense Ay, no Entonces vamos a ponernos ahora sí la peluca Esta de aquí Ahí La verdad es que me pido bastante pelucas así con flecos Porque, ¿saben? Se mira más natural a cuando tú te pides una peluca Pues si es barata Y te pides una peluca O sea Las que no traen los flecos Se miran muy Pues muy pelucas Y no, no me gusta Entonces Con los flecos se mira como más natural No sé ¿Ustedes qué opinan? Claro que yo le voy a hacer como que un poquito un corte Creo que aquí a los flecos Porque no tengo como No, no sé O lo dejo ahí Siento como que Está muy grande A ver Espérenme Voy a ponerlo más para atrás Vean Amé la... Amé Amé el color Quiero un cabello así Yo siempre traumándome con las pelucas Cada vez que me las pido Porque amo Quiero mis cabellos así Tristemente Pues no hay Ay, pero la amé Ay, no Esta perra, esta peluca Se me pega en el gloss todo Los pelos Espérenme Ahí está La amé ¿Ustedes qué dicen? Está Pues me llega hasta por aquí Vean Está súper hermosa la peluca Ay Me encanta Me encanta Niñas Me súper encanta Disculpen No las miro ahí Es que Está súper suavecita No es nada brillante Niñas O sea Yo mirándolo aquí No sé si ahí se mire brillante Pero no es nada brillante Parece mi cabello Parece que tuviera este cabello Y me lo hubiese pintado Y pues ya Así La verdad es que está preciosa No tengo palabras En serio La amé Me gusta Cómo se ve Solo que aquí se me mete ¡Ah, los ojos! Ah, y seguro me van a preguntar Si los pelos Se caen Y pues bueno Como de toda peluca Pues se cae Cuando está nueva O sea Es normal Ahora que se te caiga Un montón de la peluca Pues ahí ya no es normal Entonces De que se te caiga Tipo así Ay, no sé si se ve Bueno Tipo así Es normal Porque la peluca Pues está nueva Y pues tiene que caerse Igual a nosotras Nuestro pelo natural Pues el cabello Se nos cae también O sea No por montones Pero se nos cae siempre O sea Es normal Yo lo veo normal O sea No creo que haya una peluca Que no se caiga ni un pelo Tampoco una cabeza Que no se le caiga ni un pelo En serio Pero pues bueno Listo La siguiente peluca Pues es esta de aquí Niñas Es una Parece rubia Vamos a ver Una rubia Viene igual Empaquetado Que la otra Con su Con su respectivo Cartón al lado Su Su machita Y Ahí viene Esta El color me encanta Se mira muy bonito Muy natural Como pueden ver No es nada No brillan Las pelucas de Shea Todas Las que me he pedido Realmente me han tocado Súper buenas No brillan Este Claro que al momento De estar nueva Vean Como ahorita le tocó Se le va cayendo Un poco de pelo Pero ya después para Cuando se enreda la peluca Y tú la peinas Pues Como a cualquier cabeza Pues se cae un poco de pelo Entonces Bueno Esta de aquí También en la parte De aquí También se mira Súper natural Vean Ahí ustedes Vean Súper bonito Me encanta Como les digo Si van a comprar peluca Se las recomiendo Que cumplen con fleco Porque se mira Más natural La verdad Mucho más natural Que cuando no Ustedes Que dicen En la parte de aquí Nomás que estaba Un poquito así como hinchado Falta usarla Un poquito más Creo que por lo que Estaba aplastado En la En la Bolsa Hoy Ok Vean nomás Niñas Que hermoso Me encanta Me encanta Me encanta Bueno Este lo vamos a hacer Así como que Ahí Para que se quede Como un abiertito Para que me deje ver Si no No veo Listo Pues esta de aquí Es así Vean Realmente Pues a mi Si me gusta No se ustedes Pero Me encanta Estoy fascinada Con las pelucas Me super encanta Y no es promoción A Shein Porque no me envían Gratis Yo las compro Entonces no me van a pensar Que ando haciendo promoción Y toda esa cosa Porque no Solamente pues Realmente Cosa que me gusta Cosa que digo Que realmente me gusta Y vale la pena Vean Porque también He comprado pelucas En Aliexpress Las de Aliexpress Si Bueno Tengo ahí unas Pero si se miran falsas O sea Porque no traen el fleco Entonces si No brillan Pero si se miran falsas O sea Si te pones Y así En cambio Estas de aquí Vean Con los flecos Como les digo Cambia totalmente Se mira más natural Más bonito Y en invierno Pueden utilizar sus gorritas Y pues salir a la calle Así con la peluca Porque realmente No se mira que sea peluca Yo super amé También esta de aquí Es super Aquí Pasando las chichis Y está muy bonita Ustedes ¿Cuánto le ponen a este? Yo también le pongo un 10 En serio soy mala Poniendo Puntos Pero es que también me gustó mucho También le pongo un 10 Ok Pues esta sí Creo que a esta también le pongo un 10 Bueno Vamos a probarnos Porque yo voy a poner un 10 Porque yo voy a poner 10 A todos A todas las pelucas A ver Ya estaba queriendo una peluca Sí Oigan La me La me La estoy amando Me muero muerta Me muero muerta Esta niñas Esta de aquí Pues es así Está muy bonita También me baja Las chichis Y Este Está preciosa Está preciosa Le pongo un 10 Niñas Un 10 Definitivamente Pues un 10 Porque sí Está preciosa No sé si ustedes se dan cuenta Pero con cada peluca El rostro Pues cambia Diferente A mí me gusta el fleco Es algo que no voy a poder hacerlo nunca Pero en mi cabello normal Natural Pero pues Con pelucas me conformo Y esta de aquí Tampoco brilla Está súper suavecita Esta sí No noto que se le caiga mucho el cabello Se cayó uno Pero Lo demás Está muy muy bonito Súper Vean Súper Súper natural Súper Parece de verdad Parece tu cabello Está muy bonito Lo amé Niñas Ahí quedó Este cabellito Así Y yo le pongo Un 10 Un 10 Un 20 Póngale ya Lo amé Ok niñas Y la última Ay ¿Qué es este hueco? Ok Ay no me han olvidado No me han olvidado Ok La última peluca Es un Tono Rubio Así Este rubio 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 quemado Pero pues sí Súper larga Y en la parte de aquí Se mira súper natural Vean Nomás eso ¿Qué es eso? Me encanta Súper bonita niña Súper suavecita También No brilla Y eso es lo que me gusta mucho Entonces Vamos a probarlas A ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo estoy amando todas Ay me olvidé ponerle punto a la otra peluca O si le puse Uy no me acuerdo No me acuerdo Esta Ah El fleco de esta sí está bueno O sea no me Ay no No me molesta Bueno sí me molesta un poquitín Voy a tener que guardar unos cuantos pelos Sí Unos cuantos pelos Para la mitad de esta El pelo Para adelante Ándale Está perrona la peluca Esta de aquí También me encanta Y también es súper larga Vean Hasta aquí llega Y como pueden darse cuenta No brilla O sea está súper súper natural Y Y pues a mí sí me gusta Me encanta Me fascina Me enloquece Aunque bueno Como les digo Con este maquillaje quedan todas las pelucas Con esta también queda Vean Esta de aquí Me súper encanta también Está muy bonita Ay ya me todas las pelucas Niñas no saben Le pongo un 10 también a esta Súper buena Súper súper buena Se mira súper natural Con una gorrita de invierno Queda Ya no ya niñas Queda súper hermosa Pero bueno Ya con esta peluca Finalizamos este videíto niñas Creo que más hablé Pero bueno Me emocioné Bueno Ustedes ¿Qué opinan de las pelucas? ¿Cuánto le ponen del 1 al 10? Yo he puesto a todas 10 Porque están muy buenas La verdad Sin mentirles Sin exagerar Sin nada Las cosas como son Están muy bonitas Así que bueno Ya esperemos Pues los próximos maquillajes Perrones Que vamos a hacer Con estas pelucas Y nos vamos a ver Perronas también Así que bueno Niñas Les voy a estar dejando El link Este Bueno Los códigos Para que consigan las pelucas Entonces En la cajita de información Así que fíjense ahí También Este Bueno Si les gustan Los videos Así No olviden Dejar su me gusta Compartir el video De esa manera Yo sé Que les gusta Y pues seguiré Haciendo más Contenido de estos Porque casi no hago Mucho de estos La verdad Aquí no hago mucho Así que bueno Pues ustedes Díganmelo Entonces pues Las quiero mucho Y nos vemos Hasta el próximo Videito Pues tutorial de maquillaje Chaito Chaito